Muy buena gente, bienvenidos a mi canal, soy Cheto y os traigo uno de los vídeos más esperados, digamos, el balanceo de armas. Ya tenemos la información, las estadísticas en la página de sim.gg y entonces ya podemos aplicar nuestros time to kill a nuestro Excel. Vosotros tenéis acceso a este Excel, es totalmente gratuito, lo dejaré en comentarios fijado. Si nunca lo habéis visto, pues esta es mi configuración, tenemos en la parte de la izquierda, tenemos fusiles de asalto, ligeras, fusiles tápticos, la falla, la MG, todo el listado, el enlace para acceder a cómo se configura, de qué juego es, modo warfare, cold war, vanguard, si ha sofrido nerfeo, bufeo, básicamente está igual. El time to kill es una de las cosas más importantes y aquí lo tenemos con un 10% de fallar balas, ¿vale? Así que cuanto más bajo mata más rápido, cuanto más alto el número, pues mata más lento, ¿vale? Como veis, pues los que han sufrido nerfeos, depende de qué nerfeo, yo lo pongo, si ha sufrido un nerfeo, lo pongo, ahora hablaremos de qué nerfeo ha sufrido. Por ejemplo, el NZ, pues el nerfeo mata más lento, pues luego ahora lo ordenaremos otra vez por de menor a mayor. Y lo mismo para los fusiles, ¿vale? Nerfeos para algunas armas y hemos tocado también los time to kills, ¿ok? Bufeos también. Entonces empezamos. La carabina Cooper ha sufrido un nerfeo, pero de control a retroceso, no cambia el time to kill, ¿vale? Ha cambiado su retroceso. La NZ, sí que la han nerfeado, daños, retroceso y alcance. La Wheatly creo que solo ha sido nerfeado el cargador de 45 balas. La Nikita ha sufrido bufeo, pero en cuanto a movilidad, no mata más rápido. La carabina Cooper otra vez, nerfeo de retroceso. La Wheatly por aquí ha sufrido un bufeo de control a retroceso, muy poquito. La M16 de Korwa, la de Ráfaga, ha sufrido un bufeo, ¿vale? Hace más daño. La Bar ha sufrido un nerfeo de control de retroceso. La NZ con el tercer cañón, también nerfeo. Nerfeo, daño, alcance, retroceso, ¿vale? Adiós, a lo necesita seguramente. La M16, pues eso, bufeo. En el de arriba tenemos el cañón de titanio, que tenemos más cadencia. Y aquí tenemos el cañón de fuerza operativa, que nos da más velocidad de bala. Pues lo mismo, ha sufrido un bufeo en sí el arma. Entonces, ambos se ven beneficiados. La Bar aquí, con el cargador de 40 balas de calibre .50, nerfeo. Ha sufrido un nerfeo de control de retroceso, ¿vale? No de matar, de time to kill. La M13 ha sido bufeada, pero creo que solo bonificación de daño al cuello o a la cabeza, no me acuerdo. La Far ha sido bufeada en cuanto a alcance. La UGM ha sido bufeada, pero por el cañón de 560. La de Ráfagas, más fácil de controlar y mayor daño al cuello, si no me equivoco. La Etera de Ráfagas, un bufeo, pero de velocidad de bala. La KGM40, nerfeo, de daño, de alcance y de retroceso, creo. La Willi, pues eso, un bufeo de control de retroceso. La Bar, recordamos otra vez, nerfeo de retroceso. La STG, las STGs han sufrido nerfeo de los retrocesos. La KGM40, nerfeo de retroceso, de daño y de alcance, creo. La Bar, de retroceso. La STG, de retroceso. La Boston Gower, ojito, que lo han bufeado y puede estar bastante bien. Bufeo a la Krieg, el daño a la cabeza y su segundo rango de daño. Bufeo a la AMAX, ¿vale? Bufeo a la Kilo, ¿vale? Y aquí tenemos a la nueva Bargo S. Luego de sus fusiles, nerfeo a la Armaguerra, pero solo en su cañón de 570, ¿vale? He puesto nerfeo, no me interfiere a mí, ya que no tengo la Armaguerra con el cañón de 570, pero ha sufrido un nerfeo, el cañón de 570. La Willy y su fusil, ha sido nerfeada, pero el cargador de 45 balas que tiene, ¿vale? La Marco ha sufrido un nerfeo, ahora mata más despacio. Aquí también tenemos a otra Marco. Y luego a la H4 Blixen, también nerfeo de daños. Bufeo a la MP5 de Cold War, ¿vale? Y bufeo a la UCI y bufeo a la UGR. Aparte también han bufeado la velocidad de apuntado del car de Vanguard y del Corenko. Y también han sufrido bufeo la Deagle de Mode Warfare, la RAT de Vanguard y un bufeo general a las escopetas. Así que cuidado a las escopetas que a lo mejor vuelven al meta. Entonces ahora vamos a ordenar este listado otra vez de menor a mayor, ¿vale? Datos, ordenar de menor a mayor, ¿vale? Y bueno, tenemos a la Carabina Cooper que se mantiene en la posición porque solo fue retroceso. Tenemos que ha subido bastante puestos la M16. Está muy pareja a la AUG, que son dos armas de ráfagas de Cold War. La Nikita movilidad no afecta en el Time to Kill. La Wildly ha bajado un poquito. Está Wildly. La Carabina Cooper mantiene. La M16 sube. La Wildly no sube porque solo fue bufeado un poco el retroceso. La VAR se mantiene. ¿Vale? La UGM de ráfagas y la Boston Gower suben. ¿Vale? Cuidado con estas dos. Nerfeo a la VAR, retroceso. M13 sube un puesto o unos cuantos puestos. La NZ con el cuarto cañón que se mueve más. Es más difícil controlar. Antes estaba bastante arriba. Baja bastante. La Pharah no se mueve porque solo ha sido aumentado su rango. La AMAX, que estaba al final de la lista, sube bastantes puestos. La Eterrafagas se mantiene porque solo ha sido velocidad de bala. La Wildly se mantiene. Creo que solo ha sido bufeado su control de retroceso. La VAR se mantiene porque solo ha sufrido nerfeo de retroceso. La CTG aquí. La VAR, la CTG otra vez de 60 balas, se mantiene porque solo ha sido nerfeo de retroceso. La KGM-40 nerfeo. ¿Vale? Baja puestos. La Kilo, que sería la última, sube puestos. ¿Vale? Ya no es la peor. La NZ, que era meta, está bastante, bastante abajo. Tenemos a la KGM-40. La ZG-50 balas. La nueva VARGO-S no merece la pena. Si queréis la desbloqueáis, que es bastante fácil. Si queréis la subís, os traigo la clase. Pero yo creo que no merece la pena. Y la KRIG, aunque lo hayan bufeado, pues está al final de la lista. ¿Vale? Así que las clases, en un principio, son las mismas. Solo os voy a traer la clase de la Boston Gower esta. Que cuidado, que a lo mejor se puede volver bastante meta. Mata bastante bien y es fácil de controlar. Ahora, más tarde, os mostraré la clase. Vale, ahora vamos a ordenar de menor a mayor los subfusiles. Y tenemos a las armas guerras, la Wildly por arriba. ¿Vale? La Marco, que antes estaba en mejor posición, baja puestos. ¿Vale? Y la H4 también bajan puestos, pero no tanto. Luego la Marco 5 de 64 balas. Estaba por encima un poquito mejor que las H4. Ahora la Marco 5 con su cañón de control de retroceso y la H4 con su cañón de control de retroceso son muy parecidos. Luego tenemos a la MP5 de Coldwar, que ha subido un par de puestos. La UGR sí que estaba bastante abajo y ha subido unos cuantos puestos. Son un poquito mejores. Entonces, la UCI fue bufeada, pero no en su cargador bueno. Tiene un cargador de 32 balas, que ese es el que mata más rápido. Pero este ha sido un bufeo para su cargador normal. Pero igualmente sigue matando más despacio que su cargador especial. Entonces, ha sufrido un bufeo, pero no interfere en este Time to Kill. En cuanto a sus fusiles, no creo que haya mucho cambio. Seguramente se sigan utilizando la Marco 5 y la H4. A lo mejor ahora se pueden ver armaguerras y seguramente muchas escopetas, ¿vale? Pero de sus fusiles de cerca creo que no han cambiado. De lejos sí, ¿vale? La NZ ha sido bastante enerfeada. Se está diciendo también por ahí que a lo mejor la KGM-40 es el nuevo meta. Pero yo creo que le vamos a dar una pequeña oportunidad a la Boston Gateway. Voy a traer la clase y seguramente lo vayamos a utilizar el día de hoy en directo. La clase de la Boston Gateway es el iniciador MX, el cañón el primero, la mira cuestión de gustos. 2x3x6, a lo mejor para caldera y 2x5 para las islas. La culata la tercera, el acople el de guerrillero, el tope de mano, cuando son de gustos. El cargador el segundo, munición alargada, empuñota será de polímero, ventaja perfeccionista y ventaja 2 disponible. Así que cuidadito con esta arma que a lo mejor va a pegar fuerte ahora. En un principio las demás clases no cambian, así que tenéis el enlace en el lado de la derecha. Y os dejaré el enlace de la configuración de mis armas en comentarios, en un comentario fijado. Así que espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Decidme en comentarios qué arma creéis vosotros que es meta. Suscribíos si no estáis, activad la campanita y nos vemos el siguiente. Un abrazo. Chao.